Tiene la palabra el diputado Héctor Valdasi. Hola. Hola. Ahí está. Tengo un problema de conectividad. Hola. Te escuchamos bien, Héctor. No me vengo, seguramente. Bueno, gracias, presidente. Bueno, gracias, presidente. Gracias también al ministro por venir y prestarse a que nosotros le hacemos preguntas para poder escuchar las consecuencias que está teniendo esta pandemia, que realmente nos trae muchos problemas, que realmente no hay un manual para lo que estamos viviendo. Hay enfermedades sin antecedentes. Trae muchos problemas en todo lo que es el sector turismo. Creo que es el sector que más inconveniente va a acarrear por esta pandemia. En verdad, yo las preguntas que uno tenía pensado hacerle al ministro sobre todo eran sobre lo que era el presupuesto, sobre lo que iba a destinar y por qué en esa emergencia, esa ley de emergencia, la ley 27.541, donde habla sobre la ley de emergencia pública en materia de economía financiera, administración previsional, fiscal, no se declaró la emergencia en materia turística. Es una pregunta que le puedo agradecer al ministro. Reitero, las otras fueron evacuadas en su presentación. Otra cosa que podría que yo había adelantado, que había enviado un proyecto y se lo había enviado al ministro, era sobre el tema de una articulación público-privada, que él muy bien dijo que han hecho, si no escuché mal, un observatorio en el cual tenía participación todo lo que es el sector privado con el público. Ahora bien, si ese sector que están trabajando, pensando en el post-pandemia, si va a haber un orden de prioridad para ayudar a reactivar la actividad. Si va a ser por rubro, por zonas geográficas, cómo piensan poder hacer esta reactivación post-pandemia. Y respecto a lo último que le quiero preguntar, ministro, es más que todo esta forma arbitraria que tuvo el ANAC de fijar los vuelos a partir del 1 de septiembre y no haber hecho una mesa de negociación justamente con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, todas las compañías aéreas, la compañía aérea de bandera, también la TAM y las low cost, para poder analizar también el flujo que tiene la cantidad de trabajadores que tienen esas empresas y que realmente hay que trabajar con un protocolo. Me parece que es importante poder destacar y empezar a pensar qué va a hacer. Por eso digo, esta fecha que ha puesto, el 1 de septiembre, me parece un poco arbitraria. Y quiero preguntarle si él tiene acceso a tener la posibilidad de poder armar esa mesa que reúna a todos estos sectores y puedan trabajar pensando en qué se va a venir después de la pandemia. A ver, con protocolos o con hechos que realmente puedan venir a la edad comercial. Bueno, nada más, ministro, también quiero ir adelantando que, siguiente es la Comisión de Deporte, en esta semana, la semana entrante, seguramente nos vamos a estar invitando también a participar y a que nos cuente todo lo que se está desarrollando en el Ministerio de Turismo y Deporte en ese tema. Muchas gracias.